Gus, el rey del chiquichá. Gus, el rey del chiquichá. Cuánta soledad en mi corazón, cuántas penas hay en mí. El rey del chiquichá. Único y original. Con tu amor, sin rumbo voy, si ando tomando es por ti. Amigo, quítame una cerveza, que quiero olvidar ese amor. Quiero arrancarla de mi pecho y todas mis menas olvidar. Con tu amor, sin rumbo voy, si ando tomando es por ti. Con tu amor, sin rumbo voy, si ando tomando es por ti. Con tu amor, sin rumbo voy, si ando tomando es por ti. Con tu amor, sin rumbo voy, si ando tomando es por ti. Amigo, quítame una cerveza, que quiero olvidar ese amor. Quiero arrancarla de mi pecho y todas mis menas olvidar. Olvidar, olvidar, olvidar. Olvidar, olvidar. Cien por ciento. El rey del chiquichá. El rey del chiquichá. Imponiendo su estilo único y original. El orgullo de Cuaupepec, Barrio Alto. Cuaupepec, Barrio Alto. Cuaupepec, Barrio Alto. Distrito Federal.